Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha inscrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡WAT FALLS! ¡Ya volvemos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Hoy volvemos con Overwatch, el último vídeo de Overwatch. ¡Qué risas cuando nos cayó ese Karambit Lores! ¿No habéis visto verlo en el canal? Y por cierto, se me ve un poco oscuro porque esta luz mata personas. ¡Dicho esto, bienvenidos a un nuevo episodio de Overwatch! Hoy no hay caja de kill por hacker, sabéis que vamos alternando. Pero lo importante de esto, al fin y al cabo la finalidad, es limpiar un poquito la comunidad de Counter Strike de toda esta avalancha de hacker. Desde que se puso el juego gratis. Que por cierto, hay un detalle que creo que me ha parecido entender que es así. Tú cuando te comprabas antes Counter Strike, pues vinculabas el juego, entre comillas, con el móvil y te daban el Prime. A día de hoy lo han cambiado. Lo que hacen es que directamente, pues tienes que pagar el Prime y da igual lo que pase, que te va a tocar pagarlo sí o sí. A no ser de que subas la cuenta a nivel 20 y pico, aunque son unas cuantas horas, que entonces se supone, y esto lo digo en voz alta porque no tengo ni idea, que te lo regalan. Vamos a ver, porque de momento el de ese rigueloncio... Uy, 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 escúchame, no has contado con el marco de la puerta, ¿eh? Porque vamos, ese tiro iba directo a la cabeza. Va por él. No sé si lleva a Einhack, desde luego lo que sí que puedo decir es que lleva a Wallhack. Y voy a esperar un par de rondas a mojarme un poco lo que vienen siendo los pechos, asegurando que lleva a Einhack. Y, por cierto, le vamos a reportar así en plan, colegas, por conducta molesta. Por fin, después de muchísimo tiempo, un tío troll en el equipo ya tocaba porque, no sé, o sea, llevábamos muchísimos episodios en los que no veíamos una conducta molesta. ¿Qué conlleva conducta molesta? Pues llevar Hacks, es una conducta molesta para mí. Lleva Einhack, tiene que llevarlo, o sea, tres disparos, un y uno. Cuatro, va cargadísimo, va a muerte. Ya no solo eso, que además es el típico compañero que mata a sus colegas. El primer disparo que falla, tenía el pick, iba corriendo el otro tío, pero... Te vas a pillar la tech, en serio. Ahí está, en vez de la de ese típico, le mete y la mocha hiper random que no estaba ni apuntando. ¡Lo bate igual a por la espalda! Bien, ¿cómo va en la partida? Ni lo hemos mirado, ocho, tres, va en empate. O sea, realmente, llevan cuatro rondas y lleva ocho bajas, lo que quiere decir que son dos rondas y lleva a Bunnyhop. Bueno, los que sepáis hacer Bunnyhop, supongo que ahora mismo estáis temblando. Dime qué vas a Noscou, bro. Es como super mega ultra descalado. ¿Quién mira allá arriba? Pero, hostia, ir directo a donde está el pavo, por no hablar ya de este señor. O sea, te olvidas del resto, pero eso sí, el tiro en la cabeza que le vas a meter, está presente. Me he dado cuenta que lleva... Hostia, cuidado con hacha, eh. Cuidado con hacha que se ha puesto tryharder. Lleva algo que no habíamos visto mucho. Es una in-hack, por lo que me parece, que mientras no le esté apuntando al tío, no le va a dar mocha. O sea, eso sí, o es de pulsar, de pulsar y matar, porque hemos visto... No sé, o sea... Dios, qué acaba de pasar en esa mocha que había un cacho así de la mira. No tiene sentido. Bueno, pues esto es Counter Strike. Esto es lo que ha ocurrido con poner Counter Strike gratis. Que la gente le da igual que le banen. Eso sí, chicos. El día que banen por IP en Counter Strike se acabarán los hackers. ¿Por qué? Porque te metes, te pones los hacks y no te reportan la cuenta, sino que te reportan la IP. Y a tomar por culo. Por mucho que te crees cuentas, no vas a poder volver a jugar Counter. Es una solución, sí. ¿Cuántos jugadores jugarían al día quitando a todos los hackers? ¿200.000 menos? Pues no lo sé, pero es que vamos, está plagado. Madre mía. Es que no falla una bala, ¿eh? No falla una bala. No sé cuánto va a durar esto Overwatch, pero desde luego yo creo que el veredicto está bastante claro. ¡Acha que no me huele bien! ¡Acha que no me huele nada bien! ¡Acha del otro equipo! Va 9-4-6, tampoco es un resultado súper abultado. Pero tengo que decir que las hostias que está metiendo no son para nada normales. Y menos de estos rangos, ¿no? Que no tiene pinta tampoco de que sean aquí los putos amos. Desde luego tenemos... ¡Uy! Hacker contra hacker, ¿eh? Es que ya te digo, ahí tiene el pick. Tal como a Samuels, como no te agaches, te la va a pegar. Te la va a pegar. Y eso me va a dejar claro que lleva cheto. Le mete fuego. Se quema. Vende posición. No le queda otra porque si piqueas se lo va a volar. Y tengo ganas de ver cómo se comporta contra hacha. Que por cierto ha sido el del fuego de Cascabel. 19 de vida. Madre mía, vaya piñuelo que acabas de comer. Y puedes aprovechar ahora para pillarlo. Nada. Da igual. O sea, si entras así rociando con un perturbado, el sospechoso no va a fallar porque todo el reto va a diguel. Cuidado que se puede hacer un clutch de 1 contra 4 que ya se ha volado. El primero le quedan 3. Delta piqueándole en la escalera sabiendo dónde está. Un minuto de tiempo. Ya ha visto Iguana. Madre mía, qué timing. Iguana se lo vuela. Bueno, sería Scout. Ya está, se cansa. En el momento que se cansa ya nos hemos dado cuenta que va lo fácil. Le acabé de meter a hacha, ¿verdad? ¿Delta a través? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! Espérate. Que en el equipo enemigo hay dos bots. Bueno, Delta acaba de matar con la vuelta a través. Que sí, que puede ser a través de una ventana. Madre mía de mi vida, hijo. ¿Contra los bots los hacks no funcionan o qué? Solo te falta dar vueltas ya como un perturbado y reventar. Bueno, el mochón directo apuntando al cuello y le mete la mocha. Pero la mocha perfecta, por no hablar de esa. Es que es muy cantoso, tío. Iguana pre-fire. No sabe dónde están. Pues nada, que te vas a quedar sin cuenta, hermoso. Trampas de precisión demostrado más allá. De toda duda, trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas, el Bunny Hop, lo llevaba claramente. Y conducta molesta. Es verdad que no ha hecho mucho. Se ha volado un compañero de equipo. Pero oye, que toca los huevos. Y al fin y al cabo es conducta molesta. Por ejemplo, estorbando deliberadamente a los compañeros de equipo. Tratando de derribarlo. Lo, lo, se la ha volado. Enviamos, veredicto. Primer hacker. Primera cuenta baneada del día de hoy. Pregunta para vosotros. Que en todos los vídeos de Overwatch se me acaba olvidando. ¿Qué pasa si un rango bajo? Que sé que en el canal sois muchos. Veis esto. O sea, claramente sabéis que lleva chetos. Pregunto. Porque claro, igual yo que sé. Te toca contra uno de estos. Y dices, joder, cómo las pegaba ese tío. Overwatch number two. Vamos para ello. Por favor, que sea un compañero. Que llevamos sin compañero más de una semana entera. Caché competitivo. Me la juego. Es que estoy loco. Dos, dos. Uh, la meca de los hackers. Y comenzamos. Van 0-9 ganando. El sospechoso va a 10-4. Bueno, vamos a ver cómo se va a hacer. De momento lo ha visto. Lo ha visto. Le ha hecho el piqueo típico. No se lo ha volado. Sabe que lo tiene aquí arriba. ¿Qué haces, campana, hijo? Hay más maneras de, yo que sé, cubrir un punto que estar estádigo y pensar que solamente te van a piquear al fondo y que no te puedes rosear ninguno. Ay, mi madre. Bueno, tienen bomba en terror. Quieren plantar los testículos en el punto porque otra cosa no les queda. Va para medio. Está buitre. De momento, yo es lo que os digo. O sea, lo ha visto. Si en esta ronda este pago ha sido reportado, os prometo que a mí me preocupa. O sea... Absolutamente nada. Nada más limpio que el culito de un bebé. Tal cual. Hay tres en B. Tres en B, dos en A. Entrar por medio, si es un freestyle. Bueno. Tiene la media de la cabeza. Le ha metido dos. Una media otra vez. Se come la piña del tirón. Y se come la hostia de Tocón. Tocón se suicida. De hecho, Tocón no se ha suicidado. Tocón se ha tirado de la partida. He dicho, estoy hasta los huevos. Tira la piña al mismo lado. O sea, no la he visto cruzar. Es que sigo pensando que este pago va limpio. Lo ha visto. Ya sabe dónde está. Sale piqueando. Y pre-fayer del tirón. Pero es que no se considera pre-fayer cuando tú ya sabes dónde está. O sea, es lo habitual. ¡Sospechoso! A ver, venimos aquí a ver, Hax. Necesitamos algo. Justo digo. Qué gusto. Ser la meca de los hackers y me encuentro con esto. Espero que se cargue. No lo puedo reportar al mismo por nada. Tiene un oscuro abajo. Mirad cuando sea a un piqueándole. Wallhack no lleva. Einhack no lleva. Es que es imposible. Vende la posición porque la están ruseando. Y con AWP como falla es un tiro. Y en un mal pique. Te vende. Te vende tanto que te mata. El pavo está jugando normal. Tal cual. Sé que es verdad que yo habría mantenido el pique en medio. Picamaderos ha volado a los dos de medio que rusean. Mira, coche no lo ve. Vamos a ver cómo se comporta con el de coche. Se supone que él no sabe que está en coche. Ahora ya sí. ¿De verdad están reportando a este tío por llevar algo? Don Limpio lo llamaban. DonLimpio.db Tiene el pique. Le mete al primero. Se ha ido a una mocha. Cuidado con Sonar que son solo mochas. Es un jolgorio. ¿Cómo va, Sonar? 8-2-12. De repente en una ronda se ha volado a 3. Se ha volado a 4. Lo va a humillar. Pilla o BP. Hostia, cómo le está mirando. Hostia, el sospechoso. Ya esto es otro puto rollo de vacilada. Ay, que te ha visto, hermano. Te la pega, eh. Hostia. Oh, hay poquito guapo. Y se pira. Se pira. Sonar se pira a guardar. Bien, pues una ronda bastante rara. Eso sí. La paliza que les están metiendo. De 1-12. Cuidado al susto. Vamos a ver. Sonar se ha vuelto peligroso. De una ronda para otra. Aquí tenemos amplia. Amplia, amplia. Es peligroso. Uh, qué mocha. Cuando vienes de un salto y justo caes al suelo, la mira se va bastante. Y esa mocha a mí no me ha molado mucho. Bueno, esa baja bastante simple. Parece que están jugando a la petanca. Fijaros que ni han pillado la bomba. O sea, la bomba sigue estando en terror y aquí siguen matando. Y yo, espabilar, CT. Espabilar. Que es que es normal que os vayan a meter un 14-1, macho. El último en corta. ¿Qué está viendo en corta? Absolutamente nada. Pues ya está. Cambio de ronda. No lleva nada. No lleva nada. Los están humillando y ya está. Los han reportado por asco. Han sido estos tíos reportados por mero asco, por impotencia. O por envidia. Ni tiro tapa la cabeza, ni pre-fire. Lo ha visto. Le ha apuntado lo mejor que ha podido y le ha metido pecho. Se espera. Han picado ya dos veces. Ni asoma. Meten una flash. Asoma. No ve nadie. Siguen el pick. Se vuelan al primero. Sonar le ha metido un buen rafagote. A tostadora. Que, por cierto, tostadora. Suelo resbaladizo. Suelazo. Suelazo inminente. Campana. Un piqueo. Tío. Falla todo. ¿Vas a decir? De verdad me vas a decir. Ey, gana la ronda CT. Madre mía de mi vida. Y yo voy 3-1 a la ancla del otro equipo. Ya ha pasado el nivel de decepción del equipo. Ya no saben qué hacer. ¿Y qué pasa con las bombas? ¿Por qué las dejáis en terror? Llevarlas aunque sea a medio. Tirarla en medio. Pero tenerla cerca. Es que si abres un punto te toca volver. Bueno, el sospechoso ha pasado de jugar Counter Strike. Acá lo duty. Vemos cómo va saltando. Pica madero se lleva una doble. No va a haber tiempo para más. Aquí que se acaba la partida. ¿Dónde está el último? Él lo tiene en CT. Y yo, ¿qué le puedo decir yo a este pavo? O sea, reportado por asco, si es lo que os digo. Sonar en medio. Bueno, sonar, cuidado. Se puede sacar aquí el trasto porque... Refrentar las rondas de antes de no hacer nada. Volarte a 4. Solamente a mochar. Cuidado al susto. Caja registradora. Lo tenemos en CT. Busceado. Fin de la partida. O sea, vaya puto overwatch. Trampas de precisión. Pruebas insuficientes. Trampas de visión. Pruebas insuficientes. Otro tipo de trampas. Pruebas insuficientes. Y conducta molesta. Pruebas insuficientes. Para mí, jugador completamente casual. Un jugador completamente normal. Que ha sido reportado por haber humillado al enemigo. ¿Quién no? En una partida en la que tu equipo da asco. Y el resto del equipo está volando. ¿Quién no lo reporta en plan, tío? O sea, tiene que ir cargado. No me lo creo. Pues igual no. Igual no me lo he cargado. Nada más, chavales. Espero que os haya molado. Justo el día de hoy que hablo de Duzdor. La meca de los hackers. Plus. Nos acaba saliendo ton limpio. ¿Qué se lo va a hacer? Mil besos para todos. Gracias por haber estado. Recordad que tenéis en la descripción de este vídeo. Las intros de Skin Club. Donde, si vais desde el link. Os hacen un 10% de descuento. En las tres primeras cajas. Que compréis de absolutamente toda. La maldita página. Recordaros. Los directos de Facebook. Descripción también. Darle me gusta a la página. De esta manera. Sabréis cuando me pongo en directo. Si hago una notificación. Si queréis verlo lo veis. Si no, no lo veis. Pero al menos sabéis que estoy en directo. Mil besos para todos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!